En el Festival Internacional de Cine de Toronto, el director español Cez Gai presentó Historias para no contar, una colección de cinco cortos que presenta diversos personajes lidiando con los avatares de la vida. El director argentino Diego Lerman tuvo el estreno mundial de El Suplente, película con la que logra una reflexión sobre las tensiones sociales con las que se enfrentan muchos estudiantes y docentes en América. La cineasta mexicana Claudia Santeluz estrenó Amor y Matemáticas, que trata sobre el anhelo, la reconexión y la desconexión. Cuba también estuvo presente con la película Vicenta B. del director Carlos Lechuga, que cuenta la historia de Vicenta, una mujer cubana que tiene la capacidad de ver el futuro y comunicarse con los espíritus.